...del total de las exportaciones argentinas, ni que hablar del sector industrial que por primera vez está participando mayoritariamente la manufactura industrial en la exportación por encima de las manufacturas de origen agropecuario y por supuesto por arriba también del sector primario, 35%, lo cual habla de este desarrollo pujante que hoy tiene nuestra industria y que tenemos que agrandar. Y les voy a dar un dato que mañana va a dar el señor Ministro de Economía con el titular de la AFIP, yo sé que hablar de la AFIP no es simpático por ahí porque bueno, ya sabemos, pero mañana que vamos a hacer también una recaudación muy importante de 46.777 millones de pesos, una variación interanual del 35,4 de mes a mes, en el récord histórico de IVA también hay un récord en el aumento del sector industrial que participa de ese IVA en el 43% el aumento del IVA industrial. Estos números son claros objetivos, también participan fuertemente en lo que es el aumento del sector industrial en ganancias en un 34% del total determinado, lo que también los constituye en grandes aportantes. Yo creo que el gran desafío que tenemos es lo que yo decía el otro día cuando me tocó cerrar la reunión anual del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Muchas veces hemos dicho que hay intereses contrapuestos entre capital y trabajo y créanme que me he convencido al cabo de todo este tiempo que no hay intereses más coincidentes que el de los empresarios con los trabajadores. Por eso creo que tenemos que ser todos lo suficientemente inteligentes para no arruinar lo que son las bases del desarrollo argentino y que es esta Argentina que hemos construido con tanto esfuerzo. Miren, cuando veo el crecimiento de la industria que ha sido en dos puntos, por arriba del crecimiento de la actividad económica, cuando veo unos circulitos que me ha preparado Débora Divinos acá, de las heladeras, de cómo, por ejemplo, en el año 2003, cuando él empezó como presidente de los argentinos, las heladeras nacionales que se vendían eran solamente del 32% y el 68% de las heladeras eran importadas, de los que podían comprar una heladera porque tenían trabajo, no nos olvidemos que en el año 2003 el 25% de los argentinos no tenía trabajo, o sea que de los que podían comprar heladeras, el 68% eran heladeras importadas. En el 2010 el 69%, un 1% más de lo que eran importadas, son nacionales. La tarea que él empezó, la tarea que él empezó, porque primero obviamente se empieza por las heladeras, permitió que, por ejemplo, en el año 2008 los teléfonos celulares en la Argentina, el 98% eran totalmente importados. Hoy, en el año 2011, el 70% de los celulares se está haciendo en la República Argentina, pero para poder hacer esto con los celulares primero hubo que hacer lo otro con las heladeras, porque también es una cosa que tenemos que empezar a comprender los argentinos que siempre estamos como queriendo devorarnos y saltar las etapas y las cosas llevan su tiempo, tienen sus estadios y tenemos que aprender a tener paciencia. También es cierto que la inestabilidad, la política pendular de un modelo de país que iba de un lado para el otro, muchas veces impulsaba que todo el mundo pensara que tenía que ganar y hacerse la América o ganar todo junto en un año o dos y finalmente no hay economía ni modelo macroeconómico que resista que alguien pueda acumular todo en dos años y luego tirarse la marchanta. La construcción de un país es una cosa cotidiana y de avance permanente. Yo creo que esto también es un modelo cultural que nosotros creo que estamos aprendiendo, creo que estamos aprendiendo y en esto no hay ninguna connotación futbolera ni tampoco política, que las cosas son paso a paso. Y creo que tenemos que darnos cuenta que todos muchas veces en las negociaciones tenemos que resignar cosas porque nunca, decía un hombre muy importante, que es imposible obtener el 100% en una negociación. En todo caso hay que conformarse con el 40 o el 50 y tratar de que en todo caso ese 40 o 50 sea la parte más importante. Pero que tenemos que aprender la necesidad que todos tenemos de articular un proyecto colectivo, que es imposible que un sector por más rentabilidad que tenga, puede ser ese sector únicamente el que tenga rentabilidad y el resto del país no. Eso no dura como no duró, porque si uno mira la historia de la Argentina, en realidad se da cuenta que siempre se truncaron los procesos que bebíamos por una inestabilidad institucional que tenía su raíz esencialmente en una falta de equidad y justicia, sobre todo en una sociedad como la nuestra que tuvo la suerte de tener educación pública desde fines del siglo XIX con la educación primaria obligatoria, que tuvo la suerte de tener universidad nacional pública y gratuita a partir del año 40 y pico, con el 49 creo que fue el decreto de Perón, que tuvo también la suerte de tener una poderosa clase media que nos dio un perfil muy especial hoy, que nos ha convertido también en un país que ha podido obtener 3 premios nobles en ciencias duras, el único en Latinoamérica, que se ha caracterizado por una gran creatividad, por una gran innovación, que la podemos ver acá en Tecnópolis, pero que la vemos también en una cosa que hoy está irrumpiendo en el mundo, ya está, y cómo ha crecido, lo que es la industria del software en la Argentina, que dicho sea de paso también, el otro día me olvidé decir que habíamos sancionado la ley cuando la firmamos aquí en Tecnópolis, hoy somos uno de los países modelo en el mundo en materia de desarrollo de software, y el software que nos parecía que en el pasado iba a ser una cosa únicamente necesaria para una computadora, software va a necesitar todo, lavarropas, heladeras, ventiladores, televisores, cuanto más avance la tecnología, mayor desarrollo tecnológico vamos a tener, y nosotros tenemos la inmensa suerte de tener una industria en este sentido y una creatividad y una materia prima que son recursos humanos única en la región, yo creo que tenemos muchísimas, sí, única en la región, no sé por dónde estarán los del software, por allá deben estar, pero en unos días más vamos a inaugurar las nuevas oficinas de una empresa modelo argentina de software, la primera empresa argentina de software que adquiere una empresa norteamericana de software, creo que también eso merece un aplauso porque la verdad, díganme si alguien imaginaba a ser Yamil Lacoste en San Juan o que alguna empresa de software argentina comprara una empresa norteamericana, la verdad que yo siempre soñé con esas cosas, pero eran sueños, se parecían sueños porque siempre éramos vistos como alguien que siempre venía a pedir cosas porque no sabíamos, como que no sabíamos nosotros hacer las cosas. Y la verdad que cuando yo ahora veo que somos un país donde vamos nuestras delegaciones empresarias no a pedir, sino a ofrecer lo que estamos produciendo, lo que estamos haciendo, lo que estamos creando y podemos hacer buenos negocios en el mundo, creo que hemos cumplido la mayoría de edad y por eso también tenemos un documento nacional de identidad que nos es propio. Hasta eso hemos logrado, un documento nacional de identidad propio con tecnología propia desarrollada por el Estado y también un pasaporte, vos vasco que andabas presentando DNI y pasaportes. Por eso yo tengo muchas esperanzas, pero no esperanzas basadas en ilusiones, esperanzas basadas en realidades concretas. Esto que hablábamos también del desarrollo ferroviario, con lo de Hugo no te preocupes porque si llegamos a la matriz del 25 va a ir a disputar la unión ferroviaria y la fraternidad de las elecciones, así que no te hagas problema, no te hagas problema así que no va a ser tampoco un problema, le vas a ir a disputar seguro la elección a los gremios, seguro. Pero sinceramente lo que nosotros tenemos que lograr, y esto es clave, es diversificar nuestra matriz productiva exportadora, agregarle mucho valor, lograr agregar valor también en origen, en lo que vuelvo a repetir el término, de industrializar la ruralidad, seguir adelante con el formidable avance tecnológico que tenemos en el agro argentino. Hablábamos muy recientemente con el titular, con el director electo de la FAO, Argentina ha logrado ser punta en materia de desarrollo de maquinaria, metalmecánica y también de biotecnología. Esto no nos tiene que detener ahí, nosotros necesitamos avanzar aún más porque tenemos que evitar la primarización de nuestras exportaciones. Debemos decir que según informe de la Cepal, discurso de esta Presidenta, somos el único país latinoamericano que no ha reprimarizado sus exportaciones, sino que al contrario ha aumentado las exportaciones, como antes lo mencionaba, del sector industrial. Por eso tengo grandes ilusiones, yo también creo que con los únicos que tenemos que confrontar es con los problemas que tenemos, enfrentarlos, debatirlos, discutirlos y fundamentalmente solucionarlos en forma concreta, objetiva y viable. Logramos superar momentos muy difíciles que pusieron a prueba el modelo. Y yo quiero recordar que en aquella oportunidad tuve reuniones con los trabajadores que, bueno, con lo que estaba pasando y con lo que se anunciaba que podía pasar en el mundo, había fundados, más que fundados, temores de cómo podía impactar esto en la generación de puestos de trabajo y en el nivel de ocupación. Y me acuerdo que, bueno, tuvimos una reunión excelente en la Casa de Gobierno y me propusieron una serie de medidas que, bueno, que era normalmente el menú que podría ofrecerse ortodoxamente acerca de cómo hacer a través de instrumentos legales u otros instrumentos, lograr paliarlo, eso que parecía que se venía. Y la verdad que nosotros apostamos y le dijimos, confíen en nosotros que creemos que esa no va a ser la salida. Y que si hacemos eso, al contrario, vamos a provocar una retracción muy importante, un temor y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Porque más allá de los buenos objetivos y de las buenas ideas y de las buenas intenciones, en realidad todos sabemos que el capital y el mercado se rige por otras cuestiones. Esto no significa aceptar las reglas que nos quieren imponer, significa simplemente aceptar también que algunas cosas son la realidad y sobre la realidad hay que operar y no ignorarla o querer hacer una cosa diferente. Por eso yo quiero decirles también a los empresarios que hemos trabajado mucho en el tema de inversión con el proyecto del Bicentenario, en el cual ya tenemos más de proyectos por 5.000 millones de pesos financiados en forma conjunta del Ministerio de Industria y de Economía. Quiero decirles también a los trabajadores que vamos a seguir sosteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores porque sabemos que la demanda agregada es...